No, tiene que ser de esa manera, tenemos que progresar en muchos aspectos, hay que mejorar en muchas cosas. Progresamos ahí del partido de León para el partido de Correcaminos. Y qué bueno que nos viene esta semana, para justamente trabajar esos detalles que nos faltó en el partido y avanzar. Tenemos ahí un partidito mañana, un partidito sábado, principalmente para los jugadores que no vienen en actividad. Y entonces, y trabajar las situaciones que queremos que el equipo progrese. No, o sea, hay que aprovechar, como dijiste, puntos finos. Entonces, son situaciones que tenemos que ir para adelante. Yo creo que ya hubo un progreso ahí, un avance del partido de León para el partido de Correcaminos. Pero hay situaciones que trabajar, entonces por eso aprovechamos hoy para ir por sectores, adelante, la media, la parte de atrás. Trabajamos bien la parte táctica. Antes tuvimos un espacio reducido, o sea, fue un buen día, un buen día de trabajo.